Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Delicings Grand Cross Como siempre deja tu like, suscríbete si no lo estás Recuerda que te puedes hacer miembro y tener ventajas exclusivas Está en el botón de unirse, dentro de poco habrá un vídeo explicando todo Explicativo de cuando le das al botón de unirse y que te explique absolutamente todo Pero bueno, lo tenéis ahí para hacer los miembros, ¿vale? Así que bueno, pues oye, os agradezco un montonazo Tenéis ventajas exclusivas que lo podéis leer, ¿vale? En el botón de unirse, en la descripción del vídeo, me imagino que lo tendréis Pero bueno, le dais al botón de unirse y os aparece al lado del botón de suscribirse, ¿vale? Le dais un buen like, suscribirse si no lo estáis Y le dais a recibir todas las notificaciones para que me notifique cada vez que hago un nuevo vídeo Tenéis que ir, como siempre, Instagram, Twitter, Facebook, todo, ¿vale? Discord, que somos 5 mil y pico personas para enterarte de todo Y luego tenéis mi canal secundario y el código creador son guiontita en la tienda del Fortnite O la Epic Games Store que se hace un montonazo si utilizáis, ¿vale? Así que nada, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y esta vez vamos a hablar del torneo de influencers Porque bueno, hace unos días os trajo un vídeo, pues, de cosas que yo hubiese hecho y demás Tenemos que tener en cuenta de que obviamente es una beta este torneo Y han pasado diferentes cosas que os quiero comentar, ¿vale? Y enseñar y demás porque yo creo que las tenéis que saber Probablemente igual no las sabéis, digamos, porque es de la comunidad inglesa y demás Bueno, primero de todo, vamos a entrar al torneo de influencers Porque queda un día y cuatro horas Y bueno, vamos a ver los equipos, ¿vale? Primero vamos a ver los equipos y luego os voy a comentar unas historias Que han pasado el torneo de influencers de dos descalificaciones Que bueno, pues, para que lo veáis, ¿vale? Entonces, bueno, si vamos a Seatim Tiene estos tres equipos, que es el que yo he votado, ¿vale? Vamos a analizar un poco los equipos de Seatim Porque sinceramente creo que es el que mejores equipos lleva Literalmente, pero de lejos O sea, es de locos lo que tiene Seatim Pero de locos, ya lo estamos observando Que es que es de locos Vamos a ver Mystic cómo va 200, bueno Lleva equipos, todos llevan equipos bastante Salvo Nani Nani que es Nanogenix Los demás llevan equipos bastante free to play Llevan bastantes equipos free to play No llevan así equipos tochos, tochos, tochos Kabuki no lleva mal el equipo Y Nagato, vamos a ver qué tal lleva el equipo Que no me he fijado Nagato, bueno Nagato sin más, ¿eh? Lleva equipos flojillos Lleva equipos flojillos, realmente Entonces, bueno, Seatim es el que mejores equipos tiene Sin lugar a dudas O sea, literalmente sin lugar a dudas Lleva el equipo de Lost Bane Con la gracia de Ludociel Que tendrá Ludociel, no sé cuánto lo tiene Pero imagino que estará a 4 de 6 mínimo Creo que me habían dicho que lo tenía Tenemos el otro equipo Que es una especie de team paciencia Se puede decir, ¿vale? Pero me lleva a Valenti y lleva a Kyo Que se puede usar igualmente Porque tiene la pasiva de los Ignites Ya lo sabéis Y reduce el daño porque hay Ignites que tienes Aparte es antiperforación por el King rojo Y luego tenemos un equipo de perforación Con Rugal, Demon Melee, Lilia y Azina O sea, la vieja confiable este equipo Así que bueno Tres equipos muy potentes Literalmente lo más meta O sea, el señor Seatim ha dicho Aquí está Minepe Lo que no entiendo es por qué ha puesto Al Gilzander rojo Imagino que lo tendrá No sé, es que no lo sé realmente Porque claro Igual no podía repetir personajes Vale, igual no podía repetir personajes Puede ser que no se puedan repetir personajes ¿Vale? Como estáis viendo aquí El King no lo puedo poner Porque tiene al King el segundo equipo de cuarto ¿Vale? Igual no se pueden repetir personajes Pero veis que lleva equipos muy contundentes Sinceramente Seatim es el que más votos lleva Yo confiaba en Seatim La verdad Yo confiaba en él Sinceramente Aunque yo hubiese entrado en el torneo Os hubiese dicho que lo votaseis a él Literalmente Porque creo que literalmente va a ganar el torneo Y bueno, pues Equipos muy buenos Como veis Este es Pues ahora mismo Uno de los mejores equipos Con Lostbane Que además Equipo Whale con Ludociel y demás Luego lleva Un equipo de especie Digamos Paciencia También Hiper Chetado Todo es que está UR O sea, lo lleva todo UR Por el CC que tiene Y luego lleva Otro Pero de perforación O sea, que literalmente Ya os digo Seatim tiene las de ganar Con los equipos Estos tres equipos que lleva Tiene las de ganar Bastante sencillo La verdad O sea, tengo ganas de verlo Pero yo creo que bastante sencillo Lo va a ganar Y bueno Dicho esto Vamos a hablar sobre un tema Porque No lo podemos ver aquí ¿Vale? No lo podemos ver aquí Pero En la versión china Que vamos a verlo ahora ¿Vale? Hubo varias cosas Tanto la versión global Como la versión china ¿Vale? Ya sabéis que bueno Os comenté hace tiempo Un poco sobre esto Esto está todo en el Fórum de Netmarvel Así que yo no me invento nada Por si alguien Siempre hay un espabilado Alguien que se inventa las cosas Que bueno Pues Dice paridas Los tontos Son los que hacen tonterías Como dicen Entonces bueno Ya lo sabéis De todas formas lo tenéis Si queréis verlo En el fórum de Netmarvel Oficial De Sven del Sinshancross ¿Vale? Pues si queréis verlo Entonces bueno Aquí explica un poco Lo de apoyar a los participantes ¿Vale? Como veis Tú votas a un participante Si ese participante Queda del quinto Al octavo puesto Te llevas 20 diamantes 1.400.000 de oro Y 3 Super Awakening 3 monedas Super Awakening Si queda de tercero a cuarto 30 diamantes 1.600.000 de oro Lo mismo Segundo 40 diamantes Pim pam Y primero 50 diamantes Por lo tanto Hay mucha gente Que como dan diamantes Y te dan más diamantes Y ganas Está presionando Y acosando A bastantes participantes Del torneo Vía streaming Redes sociales Etc Etc Esto en parte Digamos que igual Está un poco Sabes Que claro Lo han puesto De una forma De que claro Literalmente Si esa persona Queda primero Segundo Octavo Lo que sea Va a variar Según la gente Que lo vote Entonces pues Habría que buscar La forma de solucionar eso Porque claro Genera mucha presión En la gente Y eso hace que Llueva hate De gente Porque obviamente La gente es así O sea Si son 50 diamantes Que cuesta X dinero Y viene muy bien A la gente Sobre todo Col rociado Que hay ahora mismo De personajes Pues claro Genera un poco De que la gente Se ponga Modo diablo A presionar a la gente Lo cual es Tóxico Para la gente Obviamente Que juega Porque nadie Quiere tener esa presión ¿Sabes? Es un torneo Al final Como os he dicho For fun Digamos Entonces pues Oye No veo yo ¿Sabes? Esa cosa Entonces bueno Pues ahí está la cosa Entonces bueno Pues aquí lo tenéis ¿No? Seleccionan Tres ganadores Por cierto En cada plataforma Recibirán 100 diamantes Seleccionan Tres ganadores En cada plataforma Recibirán 100 diamantes ¿Vale? Aquí tenemos la fecha De distribución De 29 el 12 ¿Vale? Que sería 29 el 12 Cuando den las cosas Y bueno Tenemos aquí Las cosas Pim pam Finales Lunes 21 de diciembre ¿Vale? Que sería Falta ya poco Que bueno Sería realmente El 21 Sería martes Aquí Cuartos de finales El 20 Semifinales Que sería Mañana Mañana vamos a tener Semifinales ya Que bueno Que lo pone ahí Más o menos las horas Que os pone Finales Pues el 21 Así que el torneo Se realiza en tiempo real Está bastante guay Lo iremos viendo ¿Vale? Y veremos aquí Pues las cosillas Igual lo hago en directo Igual lo veo en directo No lo sé Probablemente igual lo vean en directo No sé si lo van a streamar Si va a salir Directamente en la aplicación Lo van a streamar En Youtube y demás Probablemente lo streamen En Youtube y demás Pero bueno Intentaré a ver Si lo puedo ver Yo ¿Vale? Intentaré a ver Si lo puedo ver yo Y streamarlo Si queréis que lo streame aquí en Youtube Lo streameamos No sé que queréis que hagamos Iremos viendo ¿No? Mira En los días de los partidos Dejé un comentario Con saludo del ejemplo Cuando decían las secciones De comentarios de los termos Vale Yo todo fui Twitter básicamente Esto me imagino que nos abrirá Por un embargo Vale Ok nada Entonces bueno Tenemos dos nuevos casos ¿Vale? Server global Y server de Asia El primer caso es que Spamandris ¿Vale? Del servidor global Se ha retirado Se ha retirado él Se ha negado a participar ¿Vale? Y bueno Pues La yo vi bastante hate ¿Vale? El hecho de esto Que me está informando un poco ¿Vale? La cosa es que Spamandris Por lo visto Como estuvimos Viendo en el vídeo De cuando vimos Los participantes Que eligieron Para esta versión Digamos Por lo visto Él en YouTube Pues no hace gran cosa Pero en Twitch Estuvo una gran temporada No sé ahora Estuvo una gran temporada Haciendo muchísimos directos Y él tiene una cuenta Free to play ¿Vale? Donde pues Él juega mucho Y tal Probablemente igual No lo sé Igual luego bajó el ritmo Y demás No tiene tiempo Le dejó de gustar el juego Etc Etc ¿Vale? Lo que sea Entonces Él tiene una cuenta Free to play Y el caso es Que por lo visto Un amigo de él Tenía una cuenta Wale ¿Vale? Fuerte Potente Y Decidió Pues en vez de usar su cuenta Usar la cuenta del amigo Visto esto Pues lo han descalificado Me imagino que la gente Que le habrá dicho Están a Marvel Sea la misma gente Que lo ve ¿Vale? Porque me imagino Que habrá visto Que la cuenta que usa En los vídeos Directos O lo que sea No es la misma Que he estado utilizando En lo que viene siendo El torneo Entonces Pues probablemente igual Puede ser eso ¿Sabes? Entonces puede ser eso Porque bueno Al final Claro Si yo por ejemplo Utizo mis cuentas Y de repente Veis que En vez de tener Lo que tengo En la global Y la japonesa Lo que juego Que llevo meses Con lo mismo Y habéis visto El progreso de las cuentas ¿Sabes? De repente En la global Por ejemplo Saco de la manga Yo que sé Tener todos los personajes 6 de 6 Pues claro Obviamente Es un poco ¿Sabes? Porque claro Es un poco Que dices tú Bueno ¿Sabes? Entonces Se ha notado Se ha notado Entonces pues Se ha retirado Este se ha retirado Porque ha pasado eso ¿Vale? Entonces Lo habrán reportado Lo habrán dicho Y demás Ned Marvel No ha dicho nada ¿Vale? Pero se ha retirado él Porque él ha llovido Bastante hate Y demás Y se ha retirado él Esto es lo que han dicho ¿Vale? Entonces Seatín pues Ha ganado los cuartos De final Sin necesidad de jugar ¿Vale? Directamente Cosa que hace Seatín todavía Mejor Carta a la que votar ¿Sabes? Mejor Jugador a la que votar Otra cosa Porque la primera ronda Lo va a ganar Si o si ¿Vale? Entonces bueno Dicho esto Antes de justamente esto El miércoles ¿Vale? Que esto fue el viernes Lo de Spamandrise El miércoles ¿Vale? Resulta que descalificaron Un jugador chino ¿Vale? Ruroro Que se llama Me recuerda Al anime este De Dororo Y lo descalificaron Por una cosa Similar Al caso Que os acabo de decir Solo que Bueno pues El caso de Spamandrise Pues renunció él No lo descalificaron ¿Vale? En este caso El Ruroro este Pues lo han pillado Usando una cuenta Que no era suya ¿Sabes? Lo habrán Digamos Descalificado Por Bueno pues Porque han visto Que la cuenta No era suya Llámese X o Y ¿Cómo habrán visto Que la cuenta No era suya? Pues imagino Que igual este hombre Pues obviamente Subía vídeos Porque si no No estaría aquí Subía vídeos Hacía directos Lo hubiese Más o menos Gente Y Habrán visto Que no es la misma cuenta Que estaba usando Los vídeos y directos Que justamente En el torneo Pues ha cambiado ¿Sabes? Porque claro Obviamente la gente Pues oye Podemos dejar las cuentas Lo que sea Pero que justamente El día del torneo Cambia la cuenta Pues claro Obviamente Canta un poco Y pues obviamente Van contra las normas Entonces Pues lo han descalificado De aquí ¿Vale? Entonces bueno Pues esto es lo que ha pasado Se ha formado un poco De salseo A Spamandrise Le ha llovido Bastante hate Al chino No lo sé Porque claro Obviamente yo no hablo chino Y no sigo la comunidad china A ver Yo sinceramente Me gusta ser un poco Digamos Tener Mentalidad abierta En estos aspectos Y Yo diría Sinceramente Que bueno Que sí que es cierto De que Spamandrise Por ejemplo Él se presentó Y demás Pero tienes que entender Que es un poco Presión Cierta presión Ya veis la diferencia También es cierto Que hay que echarle huevos ¿No? Ya veis la diferencia Que hay entre los equipos De Seating Y los equipos del resto ¿Sabes? Pero Tampoco creo ¿Vale? Oye Ha renunciado él No lo han expulsado Ni nada Tampoco creo Que sea plan De insultarle Sé que bueno Obviamente Como decís Muchos Pero es que por ejemplo Entraron los hispanos Y tal Como dice el vídeo ¿Sabes? De que obviamente Pues eligieron tal Enseñé tal Cual No sé qué Obviamente Como dije en el vídeo Que hay mucha gente Que retrasa mental Y no sabe el vídeo Ni me escucha Ni nada Ni es por echar en cara Realmente El único Que digamos Tiene la culpa De eso Sería en Edmarvel La culpa Es Pam András No tiene la culpa Pam András Dio el formulario Como otro cualquiera Y Edmarvel Decidió Que él entrase O sea El chaval No tiene la culpa De que A ver O sea Que claro Obviamente La gente que ha votado Con él Pues tal Pero bueno La han solucionado De Marvel Y puedes votar A otro Entonces Yo creo que no debería De yo ver tanto hate Porque bueno En parte entiendo La presión Que tuvo ¿Sabes? Pero bueno No es la mejor opción Obviamente hacer eso Pero bueno Imagino que querría Pues Hacer lo mejor posible Por la gente Que bueno Pues le sigue Que pudiese Tratar de ganar Para que la gente Ganase eso O se veía Presionado a eso Así que Yo creo que Sinceramente No es para Echársela encima ¿Sabes? O sea En parte eso En parte un poco La culpa la tiene La gente Que le presiona A ganar ¿Sabes? Entonces Creo que no es Para echarse tan encima Y yo veré insultos Además que no deja De ser un torneo Que es que no sirve Para nada ¿Sabes? Que la única diferencia Es que el que vote Si lleve 20 o 50 Diamantes Que tampoco va a ningún lado Entonces Que bueno Que ellos son diamantes Y tal Pero tampoco va a ningún lado Entonces Nada Pues espero que os haya gustado Esto es un poco Las noticias que hubo aquí Igual probablemente Tengáis luego a la noche Otro vídeo Y tendréis un directo Ahora mismo En el canal secundario Por cierto De Fortnite Partidas privadas Con vosotros Jugando Así que oye Pues si quieres Pásate guachín Que tienes el link En la descripción De mi canal secundario Y bueno Pues muchas gracias Por apoyo cracks Nos vemos Bye